Vamos a dialogar con Santiago Lorenzo, este eximio deportista sanrafaelino, jugador de tenis de mesa que ha tenido un año fantástico, todo fruto de su esfuerzo desde chiquito que comenzó con esto, recibió el Olimpia de Plata hace poquitos días. Este premio es magnífico porque lo entrega el círculo de periodistas, periodistas deportivos, algo que hablan muy bien del exhaustivo análisis que se hace para ver a quién se lo da. Así que, felicitaciones Santiago, es un orgullo tenerte acá entre nosotros y bueno, contanos cómo fue esa noticia, decir, bueno, sos el merecedor del Olimpia de Plata. Bueno, muchas gracias. Y sí, contento por lo que fue el año, por haber recibido el Olimpia ahora, que termina siendo un premio a lo que fue el año, a lo que fue el esfuerzo y los resultados que hubieron este año, que por suerte fueron positivos, con el Nacional, que me tocó ganarlo por primera vez, con la medalla Panamericana individual en los Panamericanos específicos y con la medalla Panamericana en equipo en los Juegos Panamericanos, que también fue importante sacarla, aunque nos hayamos quedado por ahí con ganas de un poquito más porque estuvimos muy cerca, pero bueno, en general fue un buen año y cerrarlo ahí con el Olimpia estuvo bien. Yo decía, sabemos de tu esfuerzo, recién hablábamos que te quedó Santi, porque muchos te conocemos desde chiquito, pero bueno, sacrificaste mucho todo y este esfuerzo no se ve reflejado ahora en los logros. Sí, obvio, obvio. Bueno, a mí me tocó salir de San Rafael para irme a vivir a Buenos Aires cuando tenía 15 años y pude terminar, bueno, hice la secundaria acá, medio a distancia, medio cuando venía iba. Y bueno, ya desde los 15 ahora tengo 22 que estoy afuera, viniendo de vez en cuando y sí, obviamente que es difícil y cuesta, pero sí, estos años te hacen darte cuenta que vale la pena. Santi, ¿cómo se lleva una vida así de alto rendimiento? ¿Cómo es un día tuyo de entrenamiento? ¿La presión de torneos de Juegos Panamericanos, de torneos muy importantes? Entonces, lo psicológico, ¿cómo juega ahí? Estoy más o menos medio año en Europa y el otro medio año acá en Argentina, en Argentina, entre Buenos Aires y San Rafael. Y bueno, sí, se trabaja todo, no solo entrenamiento de mesa, que es bastante en carga de tiempo, sino que también después entrenamiento físico, que cada vez el deporte se está volviendo más físico, entrenamiento mental con psicólogos, bueno, cuidarse obviamente con las comidas, descansar bien. Hay un montón de cosas que ya cuando uno está en un nivel alto empiezan a marcar la diferencia y son la diferencia entre los jugadores buenos de la mitad y los muy buenos y bueno, es lo que hay que tratar de mejorar y exprimir al máximo. ¿Hay muchos jugadores en el circuito así de primer nivel y se puede vivir de este deporte? Sí, hay muchísimos jugadores, muchísimos, muchísimos jugadores. Solamente Francia tiene alrededor de 100.000 federados, entonces tienen Francia, Alemania, son países que tienen 12 divisiones y tienen 4 divisiones profesionales. Entonces, imagínate, son 12 divisiones y a partir de tercera están divididas en divisiones regionales, entonces cada una tiene mucho, mucho equipo hay cientos y miles de equipos y sí, se puede vivir del tenis de mesa. ¿Y en proyección para el año que viene? Suponemos que ya tendrás algo en agenda, torneos, ya competencias establecidas. Bueno, lo primero es ahora en enero sí viajamos a Estados Unidos, que jugamos un WTT, que vendría siendo lo que es un ATP de tenis, y posterior termina y comenzamos una Copa Panamericana que clasificamos los 16 primeros de América y otorga puntos igual que un Panamericano, así que es importante porque, bueno, todos los torneos que van a venir en la primera parte del año son, no son clasificatorios olímpicos directamente, pero sí pueden llegar a serlo porque uno al estar más o menos 65 del mundo se clasifica a los Juegos Olímpicos, entonces si uno hace un torneo donde puede sacar muchos puntos y quedar más o menos en esas posiciones, se está jugando a la clasificación olímpica indirectamente en todos los torneos que se van a jugar a partir de ahora. En marzo hay que ir a Singapur, en febrero está el Mundial en Corea del Sur, en marzo hay que ir a Medio Oriente, no está el país confirmado, y después algunos torneos que se sumen pero un poquito más chicos, y la liga que todavía no termina, sigue hasta marzo, estoy jugando en Francia actualmente, así que ahora en febrero se retoma. ¿Sos consciente, Santiago, de esto que te está pasando, que estás viviendo? También me parece que sos parte de una evolución muy importante del tenis de mesa, de una profesionalización que antes no lo tenía. Sí, creo que la profesionalización existía, el tema es que no existían los jugadores profesionales en Argentina, y lo que se ha abierto las puertas hace varios años es que más jugadores de Argentina se profesionalicen, se dediquen a esto, y hoy hay muchos jugadores en Europa, pero bueno, hay 5 o 6 jugadores argentinos viviendo del tenis de mesa, y bueno, creo que eso es importante porque así como hace 5 o 6 años eran 2, hoy somos 6, ojalá que en 5 o 6 años seamos 10 y sigamos siendo cada vez más los que estamos pudiendo vivir del tenis de mesa, porque eso va a hacer que más chicos se sumen, y bueno, todo te va agrandando la cantidad de gente que se mueve. Entonces, ojalá que se pueda seguir aprovechando, que ojalá que más jugadores vivan de esto y que más chicos se sumen al deporte. El partido más difícil que jugaste, contra quién fue, y también el más largo, porque te veíamos en los Juegos Panamericanos, en la tele, bueno, la emoción de verte ahí, pero hay partidos de 2 horas o más. Sí, bueno, este año en los Juegos Panamericanos me tocó jugar con Hugo Calderano, que Hugo Calderano es 4 del mundo, de Brasil, bueno, ha ganado, no sé si 7 o 8 Panamericanos seguidos, todavía hay mucha diferencia en América, porque los demás jugadores, después de él, son los segundos, terceros, vienen a partir del 30 del mundo, 35 del mundo, entonces, bueno, ha ganado muchos ya Panamericanos seguidos, y hace años que no pierde un partido en América. Y el más largo, bueno, sí, como lo que te decía, que cada vez es más físico, cada vez son partidos más largos, y bueno, en los Juegos Panamericanos creo que la primera ronda duró hora y 20, hora y media capaz, entonces fue un partido muy largo, son estilos que hacen los partidos largos, son estilos que se llaman defensores, entonces, bueno, los partidos se hacen más largos. Cuando recibiste el Olimpia, ¿qué se te vino a la mente? ¿Qué pensaste? ¿Qué sensaciones tuviste? No, fue todo, la verdad que muy rápido ahí, el año pasado también había estado ternado, no lo había podido ganar, entonces, bueno, obviamente que contento, y bueno, y después uno como que va cayendo con la importancia que tiene el premio. Si tuvieses que, no sé, si homenajear a alguien con este premio o dedicárselo, ¿a quién sería? No, bueno, a mi familia, que está desde siempre, desde que tengo 7 años que empecé a jugar, a mi novia ahora, que me aporta siempre, a Franco, que ahora estamos en diciembre, y bueno, y me hace el aguante para entrenar, y lo hace siempre que le pido, y bueno, hay mucha gente que aporta su granito de arena para que, bueno, después los resultados se den, y son todos fundamentales. ¿Y cuál es tu meta, Santi? Bueno, quiero estar en París, ahora todos los torneos son luchando para estar en los Juegos Olímpicos, queda una clasificación por ranking, que lo que te decía, van a entrar más o menos hasta el 65 del mundo, y hoy estoy 80, entonces no estoy tan lejos, se puede buscar, es buscable la clasificación por ranking, y si no, hay una clasificación panamericana, en la que van a entrar 5 jugadores de América, sacando a Brasil, o sea, los brasileros no juegan, entonces, bueno, también es posible la clasificación panamericana. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar, o por ahí dice, no, la verdad que, bueno, no sé si es un deporte lindo, ¿qué le dirías de tu deporte? No, bueno, que obviamente que es un deporte súper sano, con un ambiente muy, muy lindo, acá en San Rafael ya hay muchos jugadores de todas las edades, mujeres, varones también, entonces, bueno, que se sumen todos, no importa la edad, hay un grupo también de gente adulta muy grande acá en San Rafael, pero bueno, los chicos son los que mueven, y los que en un futuro pueden llegar a una selección, a viajar, a conocer con el tenis de mesa, y bueno, el deporte educa, así que ojalá que muchos chicos se sumen, no solo al tenis de mesa, sino a todo el deporte en general. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y un saludo para toda la gente de San Rafael, que apoya siempre y manda muchos mensajes.